En la información oficial del Deporte Independiente Medellín, saludamos a Juan Pablo Gallego. Juan Pablo, un saludo y ¿cómo está el grupo? Me imagino que ya dieron vuelta a la página a lo que pasó en Copa y enfocados y trabajando en lo que va a ser el partido contra Independiente Santa Fe. Hola, buen día para todos. Bueno, sí, tienes razón a lo que estás diciendo. El grupo en ese momento se encuentra fuerte, se encuentra más que unidos porque en esos momentos tan duros es donde tenemos que estar más fuertes. Y sí, ya le dimos vuelta a la página y ya hay que concentrarnos en la liga que es muy importante para nosotros. Queremos estar dentro del grupo de los ocho y como le digo, el grupo está fuerte, está unido, como la familia que somos. En estos tiempos difíciles es donde nos damos cuenta la verdad, la familia que somos y cómo nos tenemos que comportar en estos momentos. ¿Cuál ha sido el mensaje del cuerpo técnico para levantarlos, para subirles el ánimo y decirles que todavía el camino es largo y que hay cosas por luchar? Bueno, el mensaje del cuerpo técnico es que lo que pasó, pasó. Hay que darle vuelta a eso porque ya no tenemos nada que hacer, se nos salen las manos y entonces nos tenemos que concentrar en la liga, que es una estrella importante. El profe dice que él sueña con quedar campeón y nosotros también soñamos con darle eso al profe, con salir campeones. Entonces nos dijo que estuviéramos fuertes, que estuviéramos unidos, sobre todo como familia, sobre todo como grupo. Así que nos concentramos en la liga y que la diéramos todas y eso es lo que vamos a hacer. Ahora se viene Independiente Santa Fe, un rival complicado. ¿Qué han podido analizar o cómo van a encarar este partido? Bueno, creo que es un rival muy complicado, un rival muy directo. También viene en una mala racha que viene abajo, pero es un equipo grande que en cualquier momento puede subir y también me imagino que quiere estar en el grupo de los ocho. Entonces creo que es un partido duro, se nos viene una buena guerra, pero estamos preparados, estamos preparados mentalmente y físicamente para darlo todo el domingo. Precisamente eso, Juan Pablo, físicamente, cómo se encuentra luego de la lesión, tuviste minutos frente a Cali y posiblemente ahora seas de la partida. ¿Qué nos puedes hablar de tu condición personalmente? Bueno, la condición creo que muy bien, muy bien. Acá con los profes, pues me manejan muy bien el tema físico, los profes trabajan muy bien. También es el cuidado que le dan a uno, ahí viene a base la nutricionista que lo cuida uno, los PFs y sobre todo uno mismo. Entonces creo que en eso vengo muy bien, me siento bien y ojalá el día de mañana pueda sacar lo mejor de mí. Juan Pablo, y también destacar que en el equipo hay jugadores con muy buen pie que le pueden ayudar, le pueden hacer la segunda a usted, el caso de Javier Reina y Vladimir Hernández, que ha hablado con ellos o qué le ha dicho personalmente el profe para que pueda hacer buenas sociedades con estos jugadores. Bueno, creo que es un privilegio muy grande tener a estos grandes jugadores al lado, poder aprender cada día de ellos y siempre hablo con ellos, siempre me aconsejan, siempre están pendientes de mí, me ayudan mucho y creo que en el terreno de juego, cuando empecemos a hacer las sociedades y a juntarnos más, creo que vamos a hacer mucho daño porque somos jugadores muy técnicos, de muy buen fútbol, de muy buen pie y como te digo es un privilegio, un privilegio de enorme estar con grandes jugadores, así que nada, se nos van a dar las cosas y vamos a empezar a juntarnos y a sacar los resultados. Juan Pablo, la última, ya marcó su primer gol por Copa, ahora me imagino que el sueño y el anhelo es marcarlo por Liga, ¿te ilusiona con él? Sí, me he ilusionado y todos los días me levanto pensando en eso, en un gol en Liga y que sean muchos, que sean muchos, como te digo es un sueño, es un sueño poder hacer goles como futbolista profesional y ahora es la meta, hacer goles en Liga y ojalá que se vengan muchos. Pablo, muchas gracias, éxitos y ojalá sea la reivindicación y tres puntos para el poderoso el día de mañana. Muchas gracias a ustedes y saludos para todos. ¡Gracias!